En su última rueda de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó a la comunidad internacional a crear condiciones favorables y a jugar un papel constructivo para encontrar una solución adecuada a la crisis de los refugiados Rohingya. Escuchamos al portavoz de la Cancillería China, Ken Shuang. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha propuesto una resolución de tres etapas para la crisis de los refugiados Rohingya. Primero, certificar el alto del fuego y restablecer el orden en la región en conflicto. Segundo, Bangladesh y Myanmar deben encontrar una solución viable a través de negociaciones amistosas e iniciar una repatriación en base a términos acordados. Tercero, la comunidad internacional debe fortalecer el apoyo al alivio de la pobreza en el estado de Rakhine, impulsar el desarrollo económico local y restablecer la estabilidad en la región.